Bueno, estamos con Francisco Basoler. Bueno, Pancho, se pudo conseguir una nueva victoria y encima de Yapa para vos pudiste marcar. Estuviste muy cerca en los últimos dos partidos, pero bueno, hoy se te pudo dar el gol y en casa. Sí, la verdad que muy contento por el trabajo de todo el equipo. Creo que nos encontramos con la adversidad del gol en contra, pero creo que nunca nos desesperamos y lo buscamos, buscamos revertirlo en todo momento. Así que muy contento. Se llevan tres puntos contra un rival duro, un rival complicado, que muerde, que lucha, pero bueno, lo pudieron sacar adelante y aún así ganando 2 a 1 siguen yendo a buscar. Creo que es el ADN que tiene este equipo, ¿no? De siempre pensar en el arco de enfrente. Sí, como te decía, creo que la clave fue no desesperarnos ante el gol en contra e intentar siempre. Creo que de a rato lo hicimos muy bien y después también creo que podríamos haber conseguido algún gol más. Entonces, le preguntábamos a Pablo la semana pasada, van pasando los partidos y cada vez se van sintiendo más cómodos ustedes como dupla. Hoy, la semana pasada le tocó marcar a Pablo, hoy te tocó marcar a vos. ¿Cómo te sentís vos con él en esa dupla de ataque? No, bien. Hoy le decía a un colega tuyo que jugar al lado del pájaro se hace todo fácil. Nos conocimos hace poco y creo que cada vez nos estamos llevando mejor. Bueno, ahora a descansar y a pensar en el domingo que viene otro rival duro, que viene de ganar y viene en alza y bueno, se va a querer quedar con los 3 puntos en casa, ¿no? Sí, obviamente. Nosotros creo que tenemos que seguir como estamos, no conformarnos con esto y seguir sumando. Bueno, muchas gracias Francisco. De nada, nos vemos.